Que todos ustedes aproveiten con los chicos, con las chicas, independientemente de cual sea el sexo Vamos a recibir a todos juntos para que puedan modelar aquí en el trago Así es que por favor, con un fuerte aplauso, les vamos a todos los participantes del coche ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí están, el mundo, recuerden que los jóvenes están observando toda la vida Así es que por favor, hagas tu mejor esfuerzo ¡Vamos! 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 Vamos a repetir los nombres una vez más para los jugados, por favor Ultimately,ejara Radar, hola este nombre Yolita neednitas Stephanie Estefany Aldana Alejandrina Arreda Silvia Arana Pamela Elida Silma Celeste Silma Celeste Silma Celeste Marisol Tulea Pablo Salvador Pablo Salvador Silvia Ruiz Silvia Ruiz Ralfon Castillo Ralfon Castillo ¿Qué les parece el pelo de Ralfon? ¿Les gustan las citas? Sí, ¿verdad? Eso, el nuevo Ralfon Silvia Ruiz Silvia Ruiz Silvia Ruiz Silvia Ruiz Gracias Auri Córdoba Auri Córdoba Silvia Ruiz 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 para que nos pueda apreciar en conjunto. Y en breve, antes de que se abandone el estrado, el maestro Cuchida, la tira Cuchida estará estornando el premio para los ganadores de este concurso. Fuerte el aplauso, por favor. A la tira Cuchida. Vamos, fuerte el aplauso. A la tira Cuchida. El aplauso original del señor Cuchida. A todos los participantes de Cosplay. Bueno, en este momento podemos apreciar a Quiro Cuchida que le entrega el agradecimiento a todos los chicos y chicas que participaron en el concurso de Cosplay. Gracias a usted por estar aquí acompañándonos esta noche. ¿La están trabajando bien? ¡Sí! Gracias, maestro. Gracias por estar aquí. agradeciendo a todos los participantes. Muy amables. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a practicar un momentito con él. Con el maestro Akira Cuchida, que el día de hoy va a estar con nosotros dándonos un concierto de esta calidad que él tiene. Bueno, maestro Cuchida, ¿cómo se siente de estar aquí en Guatemala? Bueno, Guatemala es todo. ¿Cómo se siente de estar aquí en Guatemala? Sí, es una ciudad muy hermosa. 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 Y hoy es un gusto definitivamente para nosotros aquí en Guatemala de vernos aquí. ¿Cómo se siente usted el venir a presentarnos un concierto aquí para este público también que está esta noche aquí en Guatemala? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, otro fuerte aplauso para el maestro Akira Cuchida, por favor. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Arigatou. Dice, felicidad y saludos de Japón. Muchísimas gracias a todos ustedes participantes. Gracias. Ya se realizó el premio. Gracias también a Masayaki Yotanare de la Embajada de Japón, fue otro de los jueces. A Verónica García, del Club Argos. A Claudia Pérez, directora del Museo de Migraciones. Y, por supuesto, a Akira Cuchida, que en un momento nos va a alejar con sus canciones. Un fuerte aplauso para todos ustedes una vez más. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.